Ya no tengo altares ni para reinas ni para santas Mi única cuestión válida es la belleza de lo pasado La nostalgia repleta de memoria Y si miramos al futuro Solo es una esperanza vana Que emana Cual fuente de la vida Y nos encierra siempre en los mismos infiernos del vino Y el hachés Emulando, emulando hago de leer ¡Gracias! 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 ¡Gracias!